Muy bien, bueno, pues nada, otra vez un saludo a todos. Y bueno, lo dije la última vez y me imagino que hay mucha gente que repite por lo que veo por el número de asistentes. En esta presentación, bueno, va a ser presentación, una mezcla de presentación y taller, ¿de acuerdo? Con algunas partes prácticas y algunas partes un poco de teoría. Y voy a intentar también, sé que el público es muy, muy heterogéneo. Tenemos gente que ve SEO prácticamente la primera vez en su vida, como quien dice, y otra gente que es bastante experta y no es fácil conciliar esas dos cosas, ¿no? Entonces intentaremos hacerlo lo mejor posible. También os pido disculpas por si me veis mirando así, no a vuestros ojos, porque tengo la pantalla configurada de esta forma y con el setup este actual lo tengo un poco complicado. Muy bien, bueno, pues la pregunta, o sea, todos los años salen los típicos artículos, vídeos y demás sobre cómo va a ser el SEO ese año en particular, pero yo creo que estáis todos de acuerdo que este año es especial, ¿no? Con lo de ChatGPT, la inteligencia artificial, etcétera, va a ser un año muy, muy especial. Entonces, por eso también he incluido una pequeña parte donde vamos a hablar de eso, está todo muy verde, con lo cual solamente he metido unas cositas pequeñitas, porque tampoco uno se puede atrever mucho todavía a vaticionar cosas o analizar cosas, es muy reciente todo, pero bueno, lo vamos a ver también. Bien, entonces, como os decía, voy a empezar con una parte un poco más para principiantes, para asentar conceptos, porque me quiero asegurar de que todos seguís lo que vamos a ver, ¿vale? Los conceptos básicos imprescindibles. Bueno, en primer lugar, es muy importante que cuando se habla de SEO, en realidad hay que empezar diferenciando de SEO para qué. SEO para Google, para el buscador, SEO para YouTube o SEO para Amazon. Porque, o sea, digo lo de SEO para Amazon, no es muy habitual escuchar esto, pero quiero decir que Amazon, de hecho, es el tercer buscador más grande del mundo. Y cada entorno tiene sus reglas específicas, ¿no? YouTube es un gran buscador también, es el segundo del mundo después de Google y tiene su funcionamiento diferenciado. Bueno, aquí lo que vamos a hacer hoy es SEO específico para Google. Algunas cosas básicas, el tema de las palabras clave, la intención de búsqueda, son parecidas en YouTube, pero luego YouTube es un mundo totalmente distinto. Porque, como sabéis, YouTube funciona mucho también por referencias, mide métricas distintas a Google, como por ejemplo la retención de audiencia, que es crítica en el caso de YouTube y es un factor de muchísimo peso para el posicionamiento y demás. Por eso yo me voy a centrar solo en Google, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dentro del SEO para Google se distingue el SEO on page, que es el SEO que podemos hacer en la página. O sea, que está en nuestras manos, por así decirlo, ¿no? Que tú haces, que tú puedes determinar con tu trabajo de SEO. Y aquí los conceptos clave que tenemos que tener todos claros es el más importante de todos. Y yo, por lo que observo, sigue siendo algo que, con lo que hay conclusión, es el concepto de intención de búsqueda, ¿vale? Y sobre todo la diferencia entre intención de búsqueda y palabras clave. Luego lo vamos a ver. La intención, bueno, ya lo resumo. La intención de búsqueda es lo que uno realmente quiere encontrar y las palabras clave es lo que uno teclea en Google. Y el tema está en que no siempre las dos cosas coinciden. De eso hablamos luego. Y eso es muy importante de cara a la estrategia con la que afrontas un determinado contenido. Una vez que has... Existen herramientas que permiten averiguar qué es lo que busca la gente. Vamos a ver una de estas herramientas y vamos a verlo un poco en la práctica, cómo se hace esto, ¿de acuerdo? Y un poco lo... Si cuando tenéis una web, o sea, cuando creáis contenidos por una web, mi recomendación es hacer SEO siempre, en el sentido de que SEO, hacer SEO realmente significa averiguar la demanda. Es analizar con la ayuda de una herramienta qué está buscando la gente y adaptarte a ello. Intentar responder a lo que la gente... Responder lo mejor posible a lo que la gente trata de encontrar en Google, ¿de acuerdo? Con lo cual, hecho el análisis de palabras clave, luego eso se traduce a una estructura donde tenemos que hacer entender al buscador que estamos respondiendo a esa intención de búsqueda. Y ahí tienen especial peso el título de la página y luego los subtítulos, la estructura del contenido. Los subtítulos, lo que serían los títulos 2, 3 en Word, ¿no? Que en HTML y en Wordpress tienen el equivalente de H1, H2, H3. Muy importante también luego que podamos trabajar cómo aparecen nuestros resultados de búsqueda. Eso es lo que aquí en la diapositiva es el último punto, ¿no? El punto de CTR, ¿de acuerdo? Eso va... Google va a medir también el interés que tiene la gente en los distintos resultados. Si un resultado es el cuarto, pero recibe un número de clics desproporcionado por la posición en la que se encuentra, va a subir, ¿de acuerdo? Bien, esos son los puntos más importantes, hay más, pero los puntos, digamos, más importantes y más básicos para que tú puedes determinar con un buen trabajo de SEO en tu web. Por otra parte, luego está el SEO off-page. El SEO off-page es, como dice su nombre, lo que ocurre fuera de la página. Típicamente lo más importante son los enlaces, ¿no? Qué gente nos enlaza. Muy importante qué sitios nos enlazan. Es muy importante el contexto. Es decir, si tú tienes un sitio de vinos y recibes un enlace de un foro de coches, tiene poca importancia. Google no lo va a reconocer como un voto de autoridad o como un voto de confianza de otros sitios que hace que, a su vez, a ti te asigne más autoridad. Ahora bien, si ese enlace procede de otro sitio que trata de la misma temática, otro sitio de vinos muy reconocido, con mucha autoridad, entonces ese enlace sí tiene peso. Eso es muy importante. Importante también los textos ancla, es decir, el texto que lleva el enlace entrante, con qué tipo de textos te enlazan. La relevancia temática es lo que he explicado con el ejemplo de los vinos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, también el volumen, cuánto tráfico recibe tu página es también un factor importante. Y luego, muy importante, son las búsquedas de marca. Es decir, si la gente busca el nombre de tu web, eso es una señal para Google de que eres una autoridad en esa materia. Muy bien, y luego está el SEO técnico. El SEO técnico son factores como la velocidad de la página, ¿no? Dicho de forma más genérica, la experiencia de usuario. Esto del año pasado hubo mucho revuelo porque, bueno, el año anterior, o sea, entre el 2021 y el 2022, porque Google ya dijo muy claramente que iba a dar mucho peso. Dispone de herramientas que se pueden utilizar públicamente para medir los factores, o sea, los mismos criterios que ellos utilizan para ver la experiencia de la página. Muy importante que las páginas respondan bien en móviles, pero no solamente en velocidad, sino también en usabilidad. Google Mide también tiene sus métricas para determinar si esa página es más user-friendly, ¿no? Más amigable para el usuario o no, ¿no? Y luego factores como la seguridad. Sabéis que hoy en día, pues, ya es una muy mala señal que una web no tenga una conexión segura a HTTPS, ¿de acuerdo? Estos son factores que Google tiene en cuenta y que entran dentro del SEO técnico, ¿vale? Eso un poco como conceptos básicos para que luego, ahora cuando hablemos de más cosas, me sigáis entendiendo todos. Incluso aunque esto sea la primera vez que veis algo de SEO, ¿vale? Bien, ¿qué no cambia en el 2023? Vamos a empezar por ahí, que es la parte más fácil. Aquí el concepto más importante que hay que tener en cuenta hoy en día cuando se habla de Google y posicionamiento en la web son estas cuatro siglas, ¿vale? Que son las siglas de experiencia, de expertise, o sea, de competencia en la materia, de autoridad y de confianza, de trust, ¿no? Esto, además, Google tiene en su guía, que luego os daré la referencia, tiene una, o sea, Google mismo publicó una guía de cómo hacer SEO bien, ¿no? Y utiliza este gráfico para explicarlo. Y os voy a contar un poco qué es esto, ¿no? Entonces, la experiencia, o sea, lo que pretende Google, Google, como me imagino que sabéis también todos, antaño, hacía muchos años, antes de que apareciera la inteligencia artificial, que ya llevo usando muchos años en su buscador, pues era un indexador muy sofisticado, pero básicamente era algo dítmico, ¿no? O sea, indexaba las palabras que componen los contenidos y luego utilizaba los enlaces como un sistema de votos para ver en qué webs podía confiar más que en otras, ¿no? Esa filosofía es totalmente distinta. O sea, Google lo que ha aprendido a lo largo de los años es entender cada vez mejor el contenido en sí, o sea, entender la semántica del contenido, ¿vale? Y eso además, ahí ya puedo hablar un poco de ChatGPT, ahí se ve muy bien, o sea, viene muy bien que haya salido ChatGPT para entenderlo, porque ahí, si habéis tenido la experiencia, que os recomiendo, si no lo habéis hecho todavía, os recomiendo jugar un poco con la máquina, vais a ver cómo al menos da la impresión que realmente te entiende y, sobre todo, que tiene, cuando le preguntas sobre ciertas cuestiones, que tiene un criterio propio. Si tú le preguntas cuáles son los cinco puntos principales dentro del campo, o las cinco ramas principales dentro del campo de la psicología infantil, te va a responder y te va a decir, son estos cinco. Es decir, tiene una idea de qué es una buena respuesta. Bueno, pues, esto, aunque haya aparecido ahora y lo podemos ver visualmente, o sea, gráficamente, ¿no?, o en la práctica, Google en realidad lo lleva haciendo ya años dentro de Google. Es decir, valoran los que tienen… Google tiene una idea de cuáles son buenas respuestas a ciertos contenidos, ¿no? Y ellos lo que explican es que, aparte de eso, valoran… Luego, la experiencia sería… Son señales de que el usuario sabe realmente de lo que está hablando. Un ejemplo bueno son las reviews, la gente que hace reviews de productos, ¿no?, que hacen reseñas de productos. Pues, va a valorar… No se sabe cómo, porque esto entra dentro de los secretismos de Google, pero Google se supone que valora que esa persona no solamente dé una opinión sin más y haga una clasificación, sino que demuestre con el contenido de que sabe, que entiende de lo que está hablando, que entiende los productos que está revisando y que tiene un criterio para asignar una opinión sobre ellos, ¿no? Eso sería la experiencia. Luego, en la parte de competencia, también influyen cosas como que haya… Google trata… No se sabe muy bien hasta dónde lo consigue, porque es muy difícil en la práctica, pero bueno, trata de identificar también… Hacerse una idea de quién es el autor. Para eso se supone, porque todo esto es muy lógica difusa, como sabéis muchos, se supone que hasta cierto punto, o sea, que entiende quién es el autor, entiende la biografía del autor, desde luego sabe reconocer cuando hay un autor que consta en un contenido, no es lo mismo un contenido sin autor que otro donde figura un autor, que ese mismo autor haya publicado anteriormente otros contenidos, etcétera, que si es el autor de… Si es el propietario de un sitio que ese… Los años que ese sitio lleva funcionando, todo eso entra en el criterio de expertise, ¿no? Y luego la autoridad es… Se podría pensar que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. La autoridad es lo que otros sitios dicen de ti. O sea, la autoridad que te asignan otros sitios. Eso puede ser, como os decía antes, cuánta gente busca tu marca, por ejemplo, es un criterio claro. Los enlaces entran mucho en esa parte también. Y luego hay ejemplos totalmente distintos. Por ejemplo, la autoridad, por ejemplo, no es la misma siempre en todas las temáticas. Por ejemplo, en las búsquedas locales, si uno busca cuál es la mejor tienda de cómics, va a depender mucho de la ciudad en la que está buscando. Entonces, ahí entran en juego factores locales, desde dónde estás buscando, ¿no? La mejor tienda de cómics, ¿dónde? ¿En Madrid o en Barcelona? ¿Vale? Eso es la autoridad. Y luego la confianza es una mezcla de todos estos factores que llevan a… O sea, es el producto de estos factores más algunos factores añadidos que son… Bueno, Google cita aquí concretamente, por ejemplo, cosas como formularios de contacto, que conste una política de privacidad y este tipo de cosas. Entonces, esto es un poco lo que hay que entender. O sea, cuando se habla hacer buenos contenidos es este contexto, ¿de acuerdo? Y lo que con la inteligencia artificial lo que se pretende es que Google entienda cada vez mejor estas cosas. Entienda cada vez mejor los distintos contenidos, lo que un sitio habla de otro, etcétera, etcétera. O sea, que no sea todo simplemente un complejo algoritmo de enlaces como era hasta ahora. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es la base. Y esto no cambia. Esto es exactamente igual. La intención de búsqueda. Y aquí voy a directamente una cosa importantísima. Esto puede parecer algo trivial, ¿no? Algo que es intuitivo. O sea, cuando digo intención de búsqueda es lo que la persona quiere encontrar. Está claro, ¿no? Pero se confunde mucho con las palabras clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tú tecleas no siempre... O sea, la intención de búsqueda... O mejor dicho, lo que uno teclea en el buscador no siempre expresa la intención. ¿Vale? Entonces, esto está sujeto a interpretación. Por ejemplo, si... Vamos a hacer... Bueno, voy a hacer aquí... Lo iba a hacer un poco más tarde, pero vamos a ser prácticos. Vamos a hacer... Vamos a hacer un pequeño ejercicio que le iba a hacer... A ver, Manso, voy a hacer el cambio de pantalla. Claro, lo que haga falta. Sí. Un momentito. Aquí. ¿Vale? Y esto casi prefiero hacerlo sin slides y lo... Claro, claro, a tu gusto. Lo comentamos así. ¿Vale? Por ejemplo. Clásico ejemplo. ¿Vale? Voy a poner aquí hamburguesa y queso. ¿Cuál es la intención de búsqueda de esto? Sobre todo la gente, los que sois, ya sabéis deseo, sabéis la respuesta. Pero, ¿qué es lo que quiero? Cuando yo tecleo de Austin Google, ¿qué es lo que pretendo encontrar? Si alguien lo quiere decir aquí en el chat... O sea, os lo pongo más fácil. ¿Qué quiero encontrar? ¿Recetas, qué pensáis? O restaurantes. ¿No? Vamos a verlo. En este caso son... Son recetas, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo no... La intención de búsqueda realmente es recetas de hamburguesas de queso. Esa es la intención de búsqueda. Las palabras clave son hamburguesa de queso. Si alguien... Entonces, es muy importante. La forma de averiguar la intención de búsqueda es hacer lo que estamos haciendo ahora. Es coger las palabras clave, hacer las búsquedas y ver cuál es la respuesta. Si yo no hago este ejercicio y ciegamente he interpretado que hamburguesas de queso... Quien ponga hamburguesas de queso es que quiere comerse una hamburguesa de queso y yo voy a hacer un listado de las 10 mejores hamburgueserías en Madrid, pues se ha equivocado respondiendo a la intención de búsqueda. Eso es un poco lo que quería decir. Este es uno de los grandes cambios que se ha producido cuando se empezaron a utilizar inteligencias de... O sea, técnicas de inteligencia artificial y demás y Google empezó a tener en cuenta la semántica. O sea, entender un poco los contenidos, entender al usuario y entender los contenidos. ¿De acuerdo? Antes, por... Esto era mucho más mecánico y la calidad en ese sentido de las respuestas era peor. Vale. Muy importante. Y esto es una regla de oro que hay que tener en cuenta mucho. En una web, en un dominio, solo debe responderse a cada intención de búsqueda una sola vez. Es decir, si nos imaginamos una web, imagínate, imaginaros, pues, bueno, tenemos una web y dentro de una temática y sabemos que la gente demanda una serie de contenidos, una serie de cosas que quieren... Son las que quieren informarse o comprar, etcétera. Bueno, pues, ese abanico lo tenemos que estructurar por las intenciones de búsqueda. Cada intención de búsqueda puede tener luego distintos conjuntos de palabras clave que realmente se refierna a esa intención de búsqueda. O sea, estamos expresando las que expresan la misma intención de distintas maneras. ¿Vale? Pero es muy importante que solo se responda con una URL, con una página. Porque si no haces eso, si tú das varias respuestas en páginas distintas, con URLs distintas, a la misma intención de búsqueda, le pones las cosas difíciles a Google. Porque Google no va a saber cuál de esas páginas va a... O sea, digamos que no va a reaccionar mal a que le des tres opciones para el mismo listado de entradas. Y normalmente la reacción es que Google te las echa todas abajo. Es decir, que ninguna de las tres se va a posicionar bien. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Antes, esto estaba mucho más orientado a las palabras clave. O sea, coincidía mucho más... Aquí tengo una herramienta donde... Una herramienta de SEO que es SEMRAS. ¿Vale? Donde podemos... Vamos a poner aquí ya hamburguesa. ¿Vale? Esta herramienta seguramente la conoceréis muchos. Mi opinión personal... Es la que yo personalmente uso. Es la que mi preferida hoy por hoy. Y esta herramienta... Aquí lo que estoy haciendo es el primer paso de un análisis de palabras clave. ¿No? Estoy haciendo un listado de todas las búsquedas que esta herramienta, que básicamente es la base de datos de Google, por decirlo de una forma simplificada, que consta que la gente busca. ¿De acuerdo? Entonces, antes esto funcionaba mucho más por palabras clave. La canibalización se producía mucho más a ese nivel. Al nivel de combinaciones distintas, ¿no? O sea, era más difícil. Hoy es mucho más fácil que un sitio entre en un problema de canibalización. Y aquí lo que pasa, un fenómeno típico, eso ha pasado mucho con los blogs, por ejemplo, es que cuando los blogs... O sea, muchos blogs arrancaron, empezaron a crecer en tráfico, luego llegan a una meseta y luego empiezan a bajar. Y siguen publicando más y más contenido y no saben por qué. Y la razón es que empiezan a... No hacen una buena gestión de esto que estamos comentando y los contenidos se empiezan a pisar los unos a los otros. Y entonces, en realidad, hacer más contenido es contraproducente. Lejos de ser bueno, es contraproducente porque cada vez más tienen contenidos que responden por doble, por triple, a la misma intención de búsqueda, ¿vale? Por eso hay que tenerlo tan claro. Bien. Más cosas. Bueno. Muy importante también. La relación es normalmente 1... O sea, en la mayoría de los casos es 1 a n. Es decir, por una intención de búsqueda hay muchas variantes. Hay muchas variantes de palabras clave que la pueden... que la expresan. Pocas veces es al revés, ¿no? O sea, pocas veces... O sea, cuando puede haber casos en los que hay ambigüedad, es decir, que una misma búsqueda puede expresar distintas intenciones. Por ejemplo, si estuviésemos en Estados Unidos y pones Apple, pues no está claro si te estás refiriendo a una manzana o si te estás refiriendo a la marca Apple, ¿no? Aquí en España sería distinta porque en España buscaríamos manzana, son palabras distintas, y Apple como marca estarían diferenciadas, ¿vale? Muy bien. Bueno. Autoridad de página y dominio. Eso es otro ejemplo muy importante. Cuando se hace un análisis de palabras clave, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar... vamos a analizar... vamos a ver qué tipo... o sea, nos va a dar ideas, ¿no? Bueno, en este caso, con esta herramienta, es una... nos da distintas ramas de búsquedas. Por ejemplo, aquí sería la rama de mejor hamburguesa. Podría ser... nos podría dar ideas para mejores hamburguesas de Madrid. Vemos, por ejemplo, que la gente busca en Google mejores hamburguesas valencias. O sea, aquí vemos la posibilidad de que respondamos a contenidos de forma local haciendo artículos sobre esto, ¿no? Con recomendaciones de determinados locales y demás. Pero luego el problema que tenemos es que no vamos a ser los únicos que vamos a publicar contenidos sobre esto, ¿no? Entonces, aquí lo que vais a tener que ver es también en qué medida estamos compitiendo con otras webs, ¿no? Y para esto, una herramienta como esta, como SEMrush, nos puede dar métricas que nos ayudan para ver con qué... de qué autoridad... o sea, cuáles son las autoridades de las demás webs. Entonces, en este... hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Una de ellas es la dificultad de las palabras clave, que es lo que podéis ver aquí, KD, ¿vale? Es una métrica que va... es un porcentaje que va de 0 a 100 y es una métrica propia de SEMRAS. Y en este caso, bueno, pues nos está diciendo cuáles son las búsquedas que son más fáciles para darnos ideas de dentro de la mega temática de hamburguesas, cuáles son contenidos que nos van a ser más asequibles que otros, ¿no? Esto lo puedo ordenar. Aquí se... bueno, voy a ordenar de los más fáciles a los más difíciles. ¿Vale? Y esto está muy bien porque nos permite, por ejemplo, ver búsquedas en las que no hay mucha competencia, ¿de acuerdo? Con estos valores. De hecho, por ejemplo, utilizando filtros, podría decir que yo quiero una dificultad máxima de 20. Porque soy una web nueva, tengo poca autoridad, sé este tema, sabemos todos que está muy trillado, ¿no? Y entonces, claro, yo no puedo competir con webs que tengan mucha autoridad y en búsquedas difíciles, porque no tengo ninguna posibilidad. Tengo que competir por búsquedas fáciles, que quiere decir que sobre esta temática no hay muchas webs, no hay muchos contenidos que responden a estas búsquedas. Por ejemplo, hamburguesa, no sé si se ve... Voy a hacer la ventana un poco más pequeñita. Hamburguesa, rubia, gallega, por ejemplo, ¿no? Se ve que hay pocas... Vamos a buscarlo un momentito aquí. Rubia, gallega, no sé si era gallego o gallego, da igual. Voy a buscarlo un momentito, a ver... Un segundín, es que quiero que aparezca también esto. Vale. Aquí hay... Estoy haciendo esta búsqueda, ¿vale? Y aquí lo que puedo ver... Bueno, aquí, por una parte, he utilizado la herramienta de análisis de palabras clave para filtrar búsquedas donde la herramienta me está diciendo que son búsquedas fáciles. Que sean búsquedas fáciles quiere decir que hay pocos contenidos que responden a ellas y que las webs... Que es una combinación de las dos cosas. Y que las webs que responden a ellas son webs con relativamente poca autoridad. ¿Cómo podemos medir la autoridad de la web, de las distintas webs? Bueno, pues para esto, yo sigo recomendando una herramienta que ya es un poco... Se sigue usando desde hace muchos años, ¿no? Es casi un poco vieja, se podríamos decir. Pero sigue siendo muy útil para esto, que es la MozBar. La MozBar, vamos a ponerlo aquí un momentito, ¿vale? Es una extensión de Google, es gratuita, ¿de acuerdo? Simplemente lo único que requiere es abrirse una cuenta en la web de Moz, que lo que hace, una vez que la instalas, os añade esto que estáis viendo aquí, no sé cómo se ve de tamaño, estas barras, ¿vale?, a los resultados de búsqueda. Y esto está muy bien porque aquí podemos ver el tema de la autoridad de página y la autoridad de dominio. O sea, ¿cómo de fuertes son esas webs y cómo de difícil nos va a hacer a nosotros competir para esta búsqueda concreta? O sea, para una receta de hamburguesa rubia gallega, ¿no? Aquí nos está diciendo, el primer valor es la autoridad de la página. Que esto se compone tradicionalmente, básicamente, por los enlaces que recibe. Por otra parte, está la autoridad del dominio. Eso es el conjunto de la web, ¿no? Son métricas propietarias. Es decir, esto no es información de Google. Estos son métricas que calculan estas empresas. Ellos rastrean también la web, simulan, por así decirlo, el algoritmo de Google que valora el peso de los enlaces y toda la lógica que hace al final, que produce al final la valoración de autoridad y de confianza que le da Google a webs enteras y a páginas concretas y nos da esta métrica. Entonces, esto es muy práctico para saber con quién estás compitiendo. Una web que empieza, una web nueva de recetas, por ejemplo, cuando estamos hablando de autoridades de página de 17, 16, que son autoridades muy bajas, pues, efectivamente, lo que nos está diciendo SEMrush es cierto, es bastante fácil. Aquí podríamos empezar por aquí a hacer cosas, ¿vale? Y esto normalmente se va a producir en búsquedas que son búsquedas muy específicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto es el concepto de autoridad de página y de dominio que hay que tener muy claro para, sobre todo, cuando empiezas, para saber dónde puedes competir, para que tengas realmente posibilidades de que te jade situando, ¿vale? Bueno, con esto he respondido a este punto. Bien, y hemos hecho también un pequeño mini análisis de palabras clave. Bien, vamos a hablar entonces un poco de arquitectura SEO. Bueno, un buen análisis de palabras clave consiste básicamente en analizar, partiendo de una temática, ver todas las variantes, todas las ramificaciones de esa temática, ¿no? Al final es como explorar un árbol. Aquí estábamos hablando, por eso decía antes el ejemplo, quería hacer un ejemplo muy tonto, muy trivial, por eso lo de las hamburguesas, ¿no? Si nos imaginamos un sitio de recetas, pues, hay muchas variantes de búsquedas de hamburguesas con distintos ingredientes, queso, pollo veganas, con arroz es lo mismo, con postres es lo mismo. Bueno, pues, es una muy buena práctica si es un sitio temático, que eso se refleje también en la estructura del sitio. Eso es lo que se llama una arquitectura silo. Eso le pone las cosas más fácil al usuario para navegar, la experiencia es mejor, y a Google también le pone más fácil entender el sitio, lo entiende mejor, y también la exploración del sitio. Y por eso es una muy buena práctica utilizar este tipo de arquitecturas. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, Moncho? Te utilizo. Por supuesto. Sí, y luego, y ahora, sí, la siguiente. Vale, y esto era ya el último punto. Las cosas que no cambian es todo este juego de cuál es la intención de búsqueda, distintas palabras clave que expresan realmente esa intención de búsqueda, aunque no siempre de una forma evidente, por eso hay que explorar, luego hay que probar en Google, hay que averiguar cuál es la intención de búsqueda detrás de ellas para agruparlas. Y cuando ya tienes claro un conjunto de palabras clave que responden a una determinada intención de búsqueda, la forma de traducirlo en un contenido tampoco cambia, que es también jerárquica. Es decir, la jerarquía de las... Si un tema que vas a abordar tiene distintas ramificaciones, distintas partes de ese tema, se compone en distintas partes que han de ser respondidas y que la gente busca, a veces forma parte de las palabras clave, a veces no, entonces ya puedes hacer el contenido. Y jerárquicamente, en el H1, que es el título principal del contenido, pues iría el conjunto de palabras clave que mejor representa la intención de búsqueda a la que está respondiendo el artículo y luego las ramificaciones. Aquí, en este caso, la intención de búsqueda sería receta de hamburguesa con queso, o sea, receta de hamburguesa con queso de cabra y luego hay una jerarquía inferior y ya están las distintas ramas de ese tema. Los ingredientes que componen una receta de este tipo, cómo se prepara, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esos títulos, parte de esos subtítulos pueden reflejarse en palabras clave y parte de esos títulos la gente no los buscará, pero tienen sentido en el contenido. Incluso, aunque no sean palabras clave, aunque no sean búsquedas, la inteligencia artificial que está detrás de Google puede considerar que una receta, si yo no hablo de ingredientes, está bien completa, lógicamente, ¿no? No tiene ningún sentido, eso ya lo entiende, ¿vale? Entonces, esto no cambia. Esto es lo que sigue igual y ahí vamos a seguir trabajando de la misma forma. Pasamos al siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué puede cambiar? Bien, pues lo que decíamos, ¿no? Que la irrupción de ChatGPT ha sido un impacto enorme. Google se ha puesto nervioso. ¿Puede cambiar? Si le das a la siguiente, Moncho. Sí. Hay mucha especulación. Nadie sabe todavía lo que va a pasar, pero un poco las conversaciones más, que me parece más interesante, es que he repescado para esto, es que Google seguramente vaya por reforzar el papel de los autores, o sea, la autoridad, porque uno de los puntos débiles hoy por hoy en la inteligencia artificial es que no es 100% fiable. Comete errores, hace afirmaciones erróneas, luego hay una parte también, un factor humano, que a la gente le gusta saber quién es la fuente, y todo eso puede llevar a que Google trabaje todavía más de lo que hacía antes la parte de la autoría de los contenidos, tanto a nivel de lo que es el sitio como los autores que publican en ese sitio, ¿no? Y hay un concepto que es este, el Topical Authority, que nos habla, lo veo mucho más tratado, la verdad, en el ámbito de habla inglesa, que es, pues, una de las, que los SEOs, o sea, la gente que se dedica a hacer experimentos de SEO y averiguar más detalle cómo funciona exactamente Google en cada momento, pues han visto claramente que la amplitud temática, el detalle temático con el que una web aborda su temática ha ido ganando peso en los últimos años, y es bastante probable que esto se siga reforzando, ¿de acuerdo? Como señal de que es un sitio competente, lo que hablábamos antes en los cuatro factores de competencia, ¿no?, en la materia, y que esto es muy importante. Y se han hecho experimentos, por ejemplo, con webs muy jóvenes que después de meses posicionaban realmente muy bien porque han cubierto, porque en esa temática concreta, realmente, o sea, a propósito, se hizo el experimento en nichos pequeños de cubrir muy bien, de trabajar muy bien esa temática, ¿no?, en la variedad de aspectos que la componen y se ve que posicionan bien, ¿no? Es decir, que es una señal de que pesan algo menos los enlaces que en su momento y pesa mucho más esta amplitud temática. Puede que esto vaya en auge con esta situación de, con este cambio de situación que se ha producido en los últimos meses. Bueno, ahora te pido otra vez un cambio de, parece esto aquí un poco en plan manual. Bueno, también muy importante, como bien sabéis, Microsoft, o sea, Bing lleva años de uno con poco éxito intentando hacerle la competencia a Google, ¿no? Y quizás, bueno, pues la inclusión de ChatGPT, que lo que se está comentando, yo no he visto un anuncio oficial, pero se está comentando que puede ser a finales de marzo ya una versión de Bing que incorpore ChatGPT o una variante, pero en cualquier caso una opción similar. Bueno, pues esto es una de las cosas que teme Google, que ha puesto nervioso a Google porque podría ser un incentivo para que la gente de forma masiva empezase a utilizar Bing. También Bing. Lógicamente no, Google no va a desaparecer mañana, eso está clarísimo, pero sí que puede ser un incentivo que le da una nueva oportunidad a Microsoft. Además, Microsoft, bueno, sabéis que Microsoft ha invertido, acaba de salir la noticia hace poco, 10.000 millones de dólares en OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, ¿no? Y también parece bastante claro que en las siguientes versiones de Windows se va a incorporar, con lo cual probablemente sea una, acabe siendo una función nativa, de modo que ya no compite solamente Bing con Google, sino que podríamos decir que el mismo Windows compite nativamente con Google, ¿no? Así que, bueno, ¿qué cambios se van a producir a partir de ahí? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Es difícil de prever, ¿no? Muy bien, bueno, te pido la siguiente. También el tema de los enlaces, que Google lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Que le van a dar más peso, pues eso es un motivo por el cual puede que vuelvan a ganar peso de nuevo, porque va unido otra vez a la autoridad de los sitios, a los sitios con humanos detrás, etcétera. El, el, como, bueno, aunque aquí hay una problemática que es la generación de contenido con inteligencia artificial, que luego podemos hablar también en un momento de esto, ¿no? Pero bueno, que reforzar la autoría, saber quién está produciendo ese contenido, está claro que, o parece claro, que va a ser importante en la evolución de Google, ¿no? Vale, vamos a la siguiente. Yo me sincronizo aquí contigo también. Vale, bueno, opinión, final y consejos. Bueno, en realidad, ya hemos hecho esto. Yo, desde luego, dejadme aquí un momentito. Vale. Una de las cosas que, o sea, una de las cosas que, con las que estoy bastante de acuerdo, que más he visto que se están comentando, es el consejo de, si tienes una web, una temática, también, y no te has metido todavía en YouTube, o sea, no has abordado todavía los contenidos en vídeo, pues es quizás un buen momento. No es que sea, o sea, no se está planteando como huir de la web, irse todos en masa a YouTube, ¿no? Eso no es, no es de idea. Pero sí que es verdad que la, desde luego, parece que lo tiene bastante, a corto plazo al menos, pues productos competidores de Google, como pueden ser implementaciones de ChatGPT dentro de Bing, por ejemplo, es algo que de momento no puede afectar en la misma medida a la creación de contenido en vídeo, ¿no? Además, el factor humano, el engagement, etcétera, en el vídeo, pues de por sí ya es muy alto y en esta situación, pues probablemente todavía sea un motivo para que si tú, o sea, si estabas muy bien posicionado en Google y quieres, quieres, no, pudieras verte afectado por que haya un cambio de costumbres, que haya más búsquedas en Bing, en las que quizás tu web no sale tan, no está tan bien posicionada o que directamente no te buscan porque efectivamente en los próximos años empieza a haber una tendencia de que ciertas temáticas, ciertos nichos, ya realmente no se, los contenidos ya no se consumen en las webs, sino que directamente son respuestas por inteligencia artificial, bueno, pues eso es algo que desde luego en el vídeo puede que llegue algún día, eso nadie lo sabe, pero parece mucho más difícil, con lo cual es un buen momento para abrirse un canal de YouTube y hacer contenido en las dos vías, ¿no? Y bueno, y esto es un poco, esto es un poco, todo lo, bueno, perdón, una cosa más, sí, lo que sí quiero, o sea, otro consejo es, desde luego, que quien no haya, se haya abierto una cuenta en Chatrepte, que lo haga, que lo pruebe, yo he hecho ya, y eso es ya mi opinión personal, yo he hecho bastantes experimentos, ¿vale? para no, para generar contenidos enteros, para esto mi experiencia ha sido que la forma de redacción de Chatrepte, aunque responda, aunque sea acierta en sus respuestas, la manera de redactar es muy reconocible, ¿vale? por una parte, por otra parte, y por otra parte, la redacción es difícil que consigas una sensación para que se parezca a una redacción puramente humana, entonces los contenidos como tal, copiar y pegar, pues eso seguramente no va a funcionar, también se está comentando la posibilidad de que Google empieza a penalizar contenidos generados por inteligencia artificial, aunque por otra parte, los mismos expertos, o sea, por ejemplo, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, pues, mismamente también comenta que ve muy difícil que se, o sea, esto va a mejorar, ve muy difícil que se puedan detectar contenidos generados por inteligencia artificial, pero las, no es, quiero decir, si hacéis los experimentos vais a ver que si os ponéis en un caso real, de crear un contenido para una temática y que sea un contenido de calidad, es difícil que la máquina te lo genere tal cual, sin embargo, lo que sí es, es una enorme ayuda, o sea, como asistente que te permite explorar temáticas, que te da ideas que tú ya sabes que tendrías que incluir, pero lo típico, que estás en un proceso creativo, y nunca a nadie se nos ocurre, ocurren todos los puntos que podríamos desarrollar, bueno, pues, en eso ayuda muchísimo, o sea, es un recordatorio de muchos, un asistente que te recuerda muchos puntos que deberías tocar, y desde luego lo que hace es que te permite tener una mejor versión de ti mismo, en ese sentido yo creo que esto hay que abrazarlo, hay, hay, o sea, los sentimientos están muy divididos, incluso hay miedo con lo que podría pasar con esto, pero yo creo que hay que abrazarlo, y la actitud tiene que ser explorarlo al máximo, y sobre todo pensar en cómo utilizarlo para tu propio beneficio, cómo te puedo ayudar, ¿vale? Así que, vale, muy bien, bueno, pues, claro, hay algunos recursos y referencias también, ¿vale? En Semrush, la verdad es que al final hemos dado poca caña a Semrush, porque vi que con el tiempo íbamos muy justos, pero en Semrush, la análisis, o sea, hay herramientas gratuitas para hacer análisis de palabras clave, como por ejemplo una herramienta que se llama, la voy a escribir aquí en el chat, Uber o Uber Suggest, ¿vale? Pero es difícil, podáis hacer análisis de palabras clave realmente completos con herramientas gratuitas, o sea, todas están bastante capadas, y os van a dar muy poca información, hace falta realmente una profesional, entonces, aquí os dejo un enlace que podéis utilizar para usar Semrush 14 días gratis, con una versión profesional, y lo que podéis hacer, sobre todo la gente que está empezando, o la gente que ya tiene una web, pero que quiere meterse un poco más en serio con el tema del SEO, es que todos los listados que hemos visto antes de palabras clave, toda la investigación que vais a hacer, la podéis descargar en Excel, entonces, podéis usar los 14 días para explorar las distintas ramas de vuestra temática, os descargáis las palabras clave con los datos de volúmenes, el grado de dificultad para tomar las decisiones de cuáles son los contenidos que vais a atacar primero, los más fáciles, o, bueno, no siempre los más fáciles, pero normalmente sí, los más fáciles, etcétera, bueno, pues toda esa información viene en la hoja Excel, con lo cual, lo puedes usar offline, y aunque ya estén vencidos los 14 días, pues puedes ir aprovechando esa información, y 14 días, si os organizáis bien, pues dan mucho de sí, yo creo que aquí se pueden sacar fácilmente, se puede sacar un trabajo para unas pocas decenas de contenidos, ¿vale? Luego, también como para la plataforma WordPress, como plugins que apoyan el trabajo de SEO desde WordPress, no lo hacen, muy importante, o sea, estos plugins no os hacen el trabajo de SEO, todavía hay una falsa experiencia, muchas veces que instalas, por ejemplo, Yoast, y ya tienes resuelto el SEO para WordPress, y no es así, o sea, el SEO realmente lo hemos, yo lo hemos visto un poco como una pequeña pincelada, pero bueno, el SEO es fundamentalmente lo que hemos hecho cuando nos hemos metido, y arañado un poquito la superficie de SEMRAS, y realmente empezamos a investigar todo lo que busca la gente, organizarlo, y ver cómo en grupos de intenciones de búsqueda, y cómo a esos grupos de intenciones de búsqueda podemos responder nosotros en nuestros contenidos, eso es SEO. Estas herramientas os apoyan, os permiten hacer cosas como, por ejemplo, cambiar el título con el que va a aparecer nuestra página en los resultados de Google, y una serie de cosas que están bien, que apoyan y que rematan, pero no os quitan el trabajo de SEO. Hay infinidad de tutoriales para aprender a manejarlas, Yoast SEO es un plugin más sencillo, más sin plote, en su versión gratuita, y Rank Math SEO en su versión gratuita es bastante más sofisticado, entonces para principiantes yo me iría más por Yoast, gente que ya sepa un poco, yo creo que se puede meter con Rank Math y que le dará más servicio, tiene desde luego mucha más funcionalidad que SEO en su versión gratuita. Luego recomiendo también un, puede ser este plugin que se llama Table of Contents Plus, que es un plugin que genera tablas de contenido, y también un poco, o sea, primero la disciplina de hacer siempre una buena estructura, de títulos y subtítulos bien trabajado y que tenga sentido en el contexto de la intención de búsqueda, y luego reflejarlo con una tabla de contenido también es algo favorable. ¿Vale? Bueno, el enlace de ChatGPT, de, ay, es GPT, no GTP, perdón, esto es una rata, para quien no lo haya probado, probadlo, merece la pena, y luego, esto que he puesto al final es un pequeño juguete, esto es un, dentro de los detectores de contenidos de inteligencia artificial, más citados, yo diría que este es el número uno, Content Scale, ¿Vale? Ahora os digo, yo he hecho pruebas con eso también en primera persona, y me ha dado un, o sea, lo que hace es, es una pantallita, tú metes un texto, y él te pone un porcentaje de hasta qué punto, un porcentaje de, en qué medida es humano este texto, ¿no? Del cero al cien. Me ha puesto un cien por cien de humano en textos generados íntegramente con ChatGPT, o sea, que con eso os lo digo todo. A mí, en mis pruebas personales, desde luego, me parece que refleja que es, va a ser muy difícil, muy difícil, y más aún en el futuro, cuando mejoren detectar contenidos generados con inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Ahora necesitaría, Moncho, que me vayas, que me pases a la siguiente. Vale. Entonces, documentos importantes, las guías, la propia guía de Google, si buscáis el punto número uno, tal cual, lo ponéis tal cual en Google, os va a salir, la guía de referencia está en inglés, que yo sepa no existe en español, os recomiendo mucho que busquéis la entrevista con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, en el canal de youtube.csv. ¿Vale? Fue de hace unos pocos días. Y de todo esto que hemos hablado, de cómo la situación con Google, qué van a hacer a ellos, a qué velocidad van a ir, en qué medida pueden desbancar o no, Google responde a todas estas preguntas en primera persona. Es muy interesante escucharlo. Luego, como gente, SEOs, que os recomiendo seguir, en el ámbito inglés, Matt Diggity, me parece que es, ahora mismo, el que mejores contenidos hace. En España, pues, como Alphonse, hay que citarlo, evidentemente, ¿no? Y luego os recomiendo mucho para gente que tenga interés, gente que se dedica a webs de nicho, os recomiendo mucho el blog de Dean Romero, que es Blogger 3.0, ¿vale? Sobre todo, porque aquí hay muchos, muchos casos prácticos. Él invita a mucha gente que cuentan su caso, de nichos, de todo tipo, todo tipo clase y condición, donde cuentan su experiencia, sus estrategias, etcétera, etcétera. Es muy interesante para aprender. Y yo creo que con eso, tenéis ya una visión muy completa. Luego, en mi caso, me falta aquí la transparencia, no sé si nos podemos saltar. Ah, sí, estaba un poco antes, pero bueno, os lo digo así en palabras, está un poquito antes. Yo tengo una guía en el blog que cuenta si te vas, sí, si te vas una más atrás, Moncho, una más atrás. Sí, si buscáis en Google esto, esto es un artículo que explica SEO desde cero, pero sobre todo es prácticamente un curso completo porque luego las distintas ramificaciones, o sea, qué es la intención de búsqueda exactamente, cómo se usa, cómo se hace un análisis de palabras clave, todo eso se va referenciando en, digamos, podríamos decir, un índice, o sea, explica el concepto básico y luego un índice que lleva a todas las ramas importantes que hay que conocer de SEO, pues para hacer SEO. ¿Vale? y poco más. No sé si nos queda tiempo para preguntas, si es así, pues... Hombre, llevas una hora y siete minutos, yo creo que hoy no vamos a hacer preguntas, pero si quieres, lo que podemos hacer, ya que estamos abusando del tiempo de nuestro ponente, Berto, que bueno, como ya sabéis, el martes pasado tuvimos la primera tentativa, no pudo ser, pero aquí estamos ahora con esto. Claro, fíjate, primera charla sobre SEO en 2023 y una parte se la lleva a CharGPT. Es que es... Es algo que yo no veía venir y pese... Fíjate que sigo un montón de gente en Twitter y tal y yo ya empecé a ver un montón de ruido, bueno, ruido, llamémoslo de otra forma, un montón de información en Twitter desde el mes de octubre. Cada vez más, cada vez más, cada vez más y cuando me fui de vacaciones en diciembre, o sea, ya era, o sea, más de la mitad de mis seguidores en... Bueno, de la gente que yo sigo, perdón, en Twitter estaba hablando del tema. Estaba hablando del tema. Y el otro día me llamó mucho la atención, Berto, que Joan Boluda hizo un programa, un podcast entrevistando a ChatGPT, que estuvo súper bien. O sea, la capacidad que tiene esta herramienta de... O sea, y esto que estamos con la versión 3, con la versión 4, que el número, el número, bueno, de interacciones, siempre se me olvida la palabra, que va a tener... es muy superior, no sabemos muy bien hasta qué punto podemos llegar. Desde luego que no hay que perderlo en la pista y hay que empezar a hacer experimentos con él, sin duda. ¿Tú lo estás utilizando para algo, para generar algún tipo de texto, te ayuda en algo? No lo estoy haciendo, o sea, para la web, no, pero yo he estado jugando con él. Y para ciertos contenidos que voy a hacer, sobre todo de ejemplo, por ejemplo, si haces un tutorial de cómo crear una web, lo típico en nuestro caso, lo de la tienda online en el otro día, pues es útil, por ejemplo, para hacerte rápidamente una maqueta bastante real y generar textos sin que tengas que pensar mucho, ¿no? En ese sentido, o sea, es útil, es útil para cosas mucho más importantes que esta, pero yo lo estoy haciendo así, entonces, eso lo estoy usando un poco como laboratorio para comprender lo que es capaz de hacer. Y lo que sí me ha quedado claro ya en estas alturas es que definitivamente copiar y pegar, porque es muy reconocible el estilo, como decían, es un poco mecánico, o sea, muy bien explicado y muy bien redactado, pero no lo veo un estilo, o sea, la redacción no fluye como lo esperaría siendo un contenido redactado por un humano, ¿no? Es un poco muy por puntos, muy por listas de puntos, etcétera, pero desde luego lo que está claro es, o sea, lo que es impresionante sobre todo es meterte en un tema, pedirle que te, sobre una temática un poco amplia, te haga un primer índice, por ejemplo, ¿no? De qué ahorrarías en esta temática y luego él te escupa de 500, 600, 700 palabras y luego tú vas apartado por apartado y sigues iterando y decir, y ahora de esto amplíemelo por aquí y tal, y ahora me lo podrías, me lo podrías hacer para que lo entienda un niño de 10 años, ¿sabes? Y ahora esta parte me la podrías y además me lo puedes coger y puedes redactarlo de una forma más comercial y lo hace, ¿no? Por ejemplo, en la parte si le pides textos comerciales eso lo he probado también un poco porque, bueno, una de las cosas que se ha estado hablando que se está viendo un poco es el debate si esto va a dejar un paro de los copywriters, ¿no? Y de eso está lejos, sinceramente. Ya te digo, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una prueba sencilla que puede hacer aquí todo el mundo a quien le suscite curiosidad es que le pidas un texto sobre una temática y te la explica y luego dice si ahora redactalo de una forma comercial. por ejemplo, directamente le pides una cosa, un texto para vender un producto, ¿no? Y dices, tengo este producto, tiene estas características, por favor, genérame un texto para vender este producto. Ese tipo de cosas las he probado y mi intención es que, por ejemplo, al menos en español, la forma, lo que él entiende por vender es muy agresiva, menos para mi gusto, ¿no? Ah, sí. Y con mucha exclamación, muy... Claro, este es un producto que estamos esperando. o sea, muy evidente, ¿no? O sea, como, como diría, como un estilo vendedor plasta, ¿sabes? Esa es un poco la sensación que yo... En algún momento todos hemos sufrido alguno, seguro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que está lejos de poder competir con profesionales. Ahora, ya es un asistente increíble. Sí. Me imagino que como, oye, para inspirarte, darte ideas, quitar ese... Romper el hielo, ¿no? De cuando tienes la hoja en blanco, el folio en blanco y tienes que empezar a crear algo, yo creo que tiene que ser espectacular. Mira, voy a ver... Hay un par de preguntas y una tiene que ver con ello. Nos pregunta Rafa. Hola, buen día. Un momentito que le doy a Start Answering. Hola, buen día y muchas gracias por el webinar y la invitación. Pregunta, asistí a otro webinar que hablaba sobre IA y ChatGener. No es nuevo, no pasa nada. Habrá muchos y más que habrá. En él se decía que Google tiene la suficiente inteligencia para detectar cuándo un contenido es creado por IA. La pregunta es, ¿cómo puedo medir la cantidad o calidad de los cambios que necesitaría un contenido creado con IA? de modo tal que este contenido sea una maqueta sobre la cual trabajar y aderezarlo con lenguaje natural, vulgar y silvestre. Muy bien, Rafa. Bien expresado. ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún criterio? Es que no hay ningún criterio. No hay ningún criterio. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a, como estamos de charla, ah, no, no, iba a decir, iba a compartir la pantalla pero me ha desaparecido el control, no me lo permite hacer. Ay, qué mal. Pero, es una cosa que no entiendo. ¿Cómo que se desaparece el control? La pantalla es desaparecido pero antes tenía el control que es el iconcito este de subir, ¿no? Pero no me aparece ahora mismo. Pero bueno, es que iba a entrar en ChatGPT, o sea, iba a mostrar una pantalla, iba a mostrar la pantalla del detector de contenido generado por inteligencia artificial y es que si, bueno, viene en la presentación o, mira, voy a hacer una cosa que es, voy a coger un momento el enlace y lo voy a poner directamente en el chat. En el chat. Si me dejáis un segundo, me lo cojo aquí. porque además esto no requiere registro y nada, te metes directamente y ya está. Ponga en el chat. Fantástico. Entonces, simplemente para, veo, hay gente que dice que no sabe lo que es ChatGPT, como es normal. Bueno, eso también, por eso me iba a meter a que lo vieran al menos, pero en cualquier caso, los que no conocéis ChatGPT, meteros en YouTube, vais a, es, está ardiendo el tema, o sea, que vais a encontrar contenido de sobra. También preguntaban, aprovecho para otra pregunta que venía ahí, si es gratis o es de pago, de momento es gratis, están pruebas, pero ya se ha anunciado una versión de pago que va a costar 42 dólares al mes. Lo que no está claro es si van a retirar la gratuita o no. De momento se está diciendo que no, que sería una, con una versión con menos prestaciones, o sea, por ejemplo, asumiendo que vas a tener caídas en ciertos horarios, etcétera, etcétera, que va más lenta, etcétera, etcétera, pero no, no se sabe, ¿no? De momento es así incierto el tema. Pongo también, entonces, para esta gente, eh, el enlace a, a ChatGPT, ahí sí que hay que registrarse, ¿vale? No sé si admiten registros, de hecho, no sé si habrán cerrado ya el registro, pero bueno, lo intentáis. Bueno, para responder a la, a Rafa, el, si juegas con ContentScale, o sea, juegas con ChatGPT, genera contenidos tuyos, incluso, haz contenidos, genera algunos párrafos, o copia párrafos de contenidos que tengas y ponlos en esta herramienta de detección de inteligencia artificial, de contenido generado por inteligencia artificial, y te va a decir a contenidos tuyos que son artificiales y a contenidos artificiales que son humanos, o sea, ese es el nivel que he podido ver. Y, tened en cuenta que estos, o sea, en versiones, esto es una versión de hace dos años ya, la que hemos visto, ChatGPT, esto es, está basado en un algoritmo que es GPT3, 3.5, creo, y van a publicar dentro de poco el 4. El 4. Y estos altos son gigantescos, ¿no? Y luego también, o sea, lo que es una pasada es, o sea, lo tenéis que ver si no lo habéis visto porque vais a flipar. Buscáis en Google, a ver cómo ponemos, sí, buscáis esto, Google AI Demo, ¿vale? Que os tiene, y aquí estoy, quiero, que os tiene que salir un vídeo, fijaos que sea un vídeo de hace cuatro años y es un vídeo donde Google hace una demostración de su competidor, de su inteligencia artificial conversacional, que es Lambda. Lambda, vale. Lambda, ¿vale? Hace cuatro años, que eso, es como si, en la evolución de esto. Bueno, pues, en esa demo, la inteligencia artificial hace una llamada con voz sintetizada que suena totalmente natural a una peluquería para concertar una cita, ¿vale? Para coger una cita. Y, bueno. Sí, parece un truco. Sí, sí, parece un truco. Porque es totalmente natural, conversa tan tranquilamente, incluso hace gestos humanos, es, bueno, y, y, bueno, o sea, alucinante. Y eso fue hace cuatro años. Entonces, claro, yo dudo mucho que se pueda detectar de forma fiable contenido artificial. Por eso, por eso un poco a lo que iba es que seguramente de cara al buscador, y recordemos, o sea, el gran problema de Google es que el 60% de los ingresos de Google vienen de los anuncios de su página web de Google, de los anuncios ahí publicados. Entonces, claro, por eso, por eso no ha sacado, se han adelantado ellos sacando Lambda y haciendo lo mismo que ChatGPT, pero con su propia herramienta, que posiblemente sea más potente, posiblemente, por los recursos que tienen, por el tiempo que llevan y tal, hay que contar con eso, ¿no? Porque, claro, se hunde en su negocio y no es tan claro cómo monetizar todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y eso es un poco el rete en el que están. O sea que, Rafa, difícil. Sí. Difícil cómo medir la cantidad o calidad de cambios que necesitarías en el contenido. Difícil. Dale todo el aspecto más humano que puedas. Sí, yo creo que va a ir simplemente darle un repaso que a ti te suene bien y a mí me parece que es indetectable. Indetectable, vamos, seguro. Bueno, y una última pregunta porque hemos tenido dos de Mel. Hola Mel, ¿estaremos pronto hablando de AI Search and Gain Optimization? Bueno, pues, yo creo que eso depende mucho también. Bueno, hombre, seguro que sí, seguro que sí porque, claro, las máquinas se nutren de nuestros contenidos. O sea, no hay que olvidar que no están inventando. Bueno, sí, sí que están inventando, o sea, están, al final, las interpretaciones normales absorben mucha información, la combinan, la procesan y producen nueva información. Que si lo piensas tampoco es tan distinto de lo que hacemos los humanos, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, sí que, a ver, de hecho ya es así en realidad porque, o sea, ahora mismo, bueno, las, Google es, utiliza ya técnicas, se llaman técnicas NLP, que son técnicas de procesamiento de lenguaje natural, Entonces, eso no lo voy a explicar aquí porque es complicadillo, pero bueno, hay formas de redactar que le hacen más fácil a Google, se le pone más fácil para entender el contenido, ¿no? Por ejemplo, este chico que os he recomendado, Matt Diggity, el que puse como referencia en el ámbito de habla inglesa, habla mucho de esto, ¿no? Del tema NLP y cómo redactar para que le sea más fácil, etcétera, a Google y demás. Y esto, bueno, pues me imagino que irá por ahí también. Luego, lo demás dependerá de cómo se articula, es decir, cómo será el futuro buscador, de lo que creo que no cabe duda es que de alguna forma estará integrado. Yo no sé si en forma de que te responda con citas, por ejemplo, que es una de las variantes que se está viendo, o sea, ChatGPT no te cita nada, ChatGPT te responde, es como si fuera el contenido, pero hay otros enfoques donde te da una respuesta en cada párrafo que te dice esto según esta fuente, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo será ese form... Dependerá de eso? ¿Qué habrá que hacer eso? Yo creo que estamos en un estado que no tenemos ni la menor idea. Pues sí, y además que muchas de las incógnitas se empezarán a despejar muy pronto porque estamos hablando de que la versión de ChatGPT, la 4, sale en abril, marzo o abril. No sé la fecha, este año seguro, pero no sé la fecha. Pues... Lo que creo que va a ser un punto clave muy decisivo es si la integración de ChatGPT en Bing va a hacer... Que Bing coja ese impulso que lleva buscando tantos años y que no ha conseguido. Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Yo creo, además, yo creo que Google, la estrategia de Google es que van a ir a machacar, estoy seguro. O sea, primero tienen los medios. Yo creo que van a hacer... O sea, ellos no quieren sacar los productos que están sacando Open... Bueno, productos. no quieren sacar su Lambda, que es su chat GPT y no quieren integrarlo en Google porque tienen mucho miedo al impacto que tiene su modelo de negocios que puede ser desastroso, ¿no? Pero, claro, OpenAI les ha forzado a dar ese paso y lo darán. Entonces, bueno, pues... Ya veremos a ver qué pasa. Y yo creo que lo que van a intentar, lo que van a hacer es que cuando se vean forzados van a sacar tener siempre una herramienta mejor. Y yo creo que en pocos meses lo vamos a ver. O sea, seguramente esto empiece con una demo suelta, accesiva al público, algo parecido a lo que ha hecho OpenAI de Lambda y que quede claro... O sea, que marquen terreno, ¿no? Que sea un poco lo que han hecho con el resto de los... Como hicieron en su momento con los buscadores. Hicieron un producto mucho mejor, lo barrieron y una vez que alcanzaron esa posición se han colocado en una situación que es muy difícil con los medios que tienen, la posición que tienen, los usuarios tienen mucha inercia... Claro, es un monopolio realmente. O sea, que es extraño que realmente no hayan tenido todavía un problema de ese tipo. Y yo creo que les es relativamente fácil machacar a OpenAI porque pueden hacer puntos similares integrados y la gente no va a cambiar. O sea, creo que lo tiene difícil. Bueno, ya me tengo aquí un invitado. No sé si se ve. No, no se ve. A ver, acércate, acércate, acércate. El perro que viene a visitarme. Bueno, Mel, no sabemos si pronto estaremos hablando de AI Search and Guide Optimization, pero que en breve quedará resuelta la duda. Seguro que sí. Hablamos de meses. Es más, hay dos o tres personas de mi entorno, del mundo del SEO, que están pensando en hacer una especie de panel de discusión sobre este tema en particular. Y me han dicho que espere un mes. Y yo, bueno, pues esperamos un mes. ¿Qué pasará dentro de un mes? ¿O qué noticias habrá? Por lo tanto, Mel, me imagino que tu pregunta se responderá pronto. Se responderá pronto. Muy bien, Berto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 712 personas. O sea, que el otro día eran 631. Bueno, yo os pido de todos modos perdón por mi despiste con el tema, con lo de que se, que estaba haciendo la presentación y y me di cuenta que no estaba correctamente compartida. Al final lo has pasado, o sea, que lo has explicado. Yo he estado ahí un poco extrañado, como diciendo, no sé cómo puede ver la arquitectura de contenido en un resultado de ser rush, pero como también ibas diciendo las palabras clave que estaban apareciendo, pues algo de sentido tenía. En tanto caso, cosas del directo. No pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por esta charla, por estos grandes consejos. Ya sabéis, se dice a Berto en ciudadano20.com tiene un blog de lo más interesante. Veterano ya, vamos, consolera de hace muchos años y que yo sigo desde que llegamos a España, en 2015, un poquito antes incluso. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Y nada, nos vemos dentro de 15 días con Fernando Tellado hablando de rendimiento, y su relación con los resultados en buscadores. Es decir, hay un poquito de experiencia de usuario, experiencia de página, temas que son muy interesantes y que, como siempre y como hoy ha mencionado Berto indirectamente muchas veces, el contenido, el contenido es lo más importante para Google. Satisfacer las demandas de contenido de sus clientes, los usuarios. Y nada, pues,